Música Bueno, ya, aquí en nuestro terreno hay que hacer una ambientación con una ambientación con una forma de árboles estos árboles los pueden disfrutar porque ya hayan un tipo de pulvería los pueden disfrutar o hacemos una forma esquemática que es hacer los esquemáticos por ejemplo, hacen una un cilindro fuera del tronco un radio de punto 25 una altura un tronco más o menos unos 5 metros 6 metros y en la punta pues haría una esfera un cilindro un cilindro pues al follaje el follaje es mucho más grande podríamos dar por ejemplo dos metros de un cilindro del radio y ese sería el árbol lo uniríamos para que quede una sola pieza unión muy linda un cilindro busco un dibujo donde haya por ejemplo este árbol lo saqué de ahí o este en el diálogo lo hicieron deben tener en cuenta lo siguiente este árbol al exportarlo quedó suelto mirenlo ahí la idea no es en este momento generar un bloque sino hacer mucho más rápido el trabajo de este árbol cuando se ve suelto ustedes pueden hacer esto seleccionarlo darle botón derecho y generar un grupo un grupo el grupo no es el bloque sino que genera en ese momento la unión de todas sus partes y aparentemente queda uno solo es mucho más rápido para poderlo luego colocar sobre el terreno cerciorese de que los bloques estén a nivel del plano x10 si que no vayan a quedar en el aire y luego haga una copia de ellos un ejemplo de este árbol una dos copias puede ser y las escalas con skate fc punto base y le da por ejemplo y esta es la mitad sería uno y y quiero entre dos cierto para que quede la mitad si yo quiero hacer un árbol más grande selecciono sc y quiero el doble le doy dos sería el doble la mitad de esto lo mismo con los demás lo mismo con el pequeño cierto como todos están sobre el plano xy así repito están lo que debe hacerse ahora es elevarlo todo es conjunto los elevamos o sea los levantamos al nivel donde esta la casa la casa esta en 6 metros le colocamos 5.90 ahí quedan elevados ahora para que se mueva un poquito mas rápido esto lo colocó lo colocó mi re lo colocó en mi planta y empiezo a arborizar esto por ejemplo copio este primer árbol quito el otro nada quito el modo ortogonal y empiezo a pegarlo aquí genero dos árboles grandes uno por acá y uno por aquí otra copia del mediano va a tener una especie de arboleda aquí que va a dar una montura y luego como es pequeño que va a dar una montura que va a dar una montura con el parte baja quedan los pupiles por el final y un gran montura 3 y esto ya con esto pueden combinar todos son grupos fíjese que seleccionan mucho mas fácil un grupo listo miren con eso es suficiente vuelvo entonces ahora a generar una perspectiva para poder hacer el render les recuerdo eso van a visualiz y aquí está la crear camas ya no tienen que hacerlo con el de view si lo quieren también lo pueden hacer pero pues este ya es un poco mas directo entonces pico la cámara y me dice localización de ella recuerden punto x10 cuando vayan a hacer esto y la voy a ubicar en este lado para seleccionar la fachada me dice necesito altura ojo ahí la cámara está en el plano x10 en cero tengo que subirlo 6 metros más 1.80 que puede estar el observador son 7.2 y luego y luego en el plano x10 punto x10 enter donde aquí diagonal a la fachada principal y necesito altura y necesito altura pueden ser los mismos 7.80 enter 100 pico la cámara y aquí tengo una pre virtualización de la casa un concepto y ustedes definen si está bien o mal el trabajo ya ustedes saben que modificando las agujas por ejemplo el lente ampliando un poco más se iría más lejos porque el ángulo es abierto si yo quiero un poco más de detalle lo cierro y lo bajo mucho por ejemplo efe cierro un poco y y lo bajo y y y y y y y y o O acerco la cámara, o la giro, bueno, le puedo hacer todo lo que quiera, si no le gusta ese ángulo, volteo la cámara para el otro lado, ya está muy pesado, es difícil manipular la cámara, bueno, y es lo que no está prendido, bueno, dejamos la equíptica, eh, bien, ahí, dejamos la equíptica, listo, ese está entonces, la primera vista, y esa es la que voy a render, ya que tengo la vista, voy hacia los materiales, entonces, donde cierro aquí, voy a hacer una misometría, aquí, si quiere le ponen, para que vayan verificando el material, en una visualización y confirmen el material, entonces, voy aquí, al círculo de materiales, pinta el cuadro, y empiezo, por ejemplo, con las paredes, si le hacemos un ladrillo, perdón, ladrillo, y empiezo, por ejemplo, en un ladrillo, es un .. , por ejemplo, con las paredes, de círculo de materiales, Deste Deste Papel de colgadura dice Deste Olpe y cuerpo Ponele este El verso A los muros Y a los muros de arriba La losa La puedo Poner de otro material Un poco mas acercado La base Puedo colocar piedra Y ya saben si no lo tienen Lo pueden crear Un perfil De me explicó Creo que no lo asumió El material El material Bueno, desde aquí Siguiente lo que sucede aquí Aquí hay una superficie Encima de ella Es una región La región No va a subir ese material Por eso se ve Por encima Voy a borrarlo Y Voy a dejar El material De abajo Lo voy a poner aquí Colocionándolo Colocionándolo Luego aumenta Hacia el frente De esta manera Colocó a Misericó El material Conejo El material Enviolence Pero Caera Conejo Y Conejo El material Misericó Envaluación Envaluación Trabajamos Y Como lo seleccionamos, ya queda, faltaria el techo, con aqui Ro, Grooving, y le coloco esta cubierta, con esto, y todo, hay una roja, esta, es de aqui aca, si usted lo hace y del otro lado, le va a quedar platicada la, ah mira esta la techa, si me arrepentí, el otro material, uno que le coloco encima, y el otro, el cambio, con necesidad de borrarlo, y para el camino, usemos unas, una piedra, y esto, es una piedra, que sea un poco gruesa, el otro, el otro, el camino, el cambio, la parte de la piscina, mas del esto de aqui, alrededor, y 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 no creo y y y y y pero y 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 le voy a colocar un metro y y el ancho de 0.15 y y luego seleccionó objeto y toco y toco la polilínea y queda de una vez el muro ahí lo pueden ver ya quedó el muro ahora bien esa polilínea la voy a levantar en su seleccionó la polilínea y la levanto pulmelo se queda en la mitad y lo pueden ver a la altura de la de ese antepecho y me voy a inventar ahora una varilla por ejemplo podríamos hacer un cilindro una espesor de punto cero uno y una altura de un metro también en la parte de arriba voy a colocar una esfera de punto cero quince la parte de abajo voy a hacer un toro un toro de aquí el radio sería punto cero uno y el grosor punto cero cero cinco este toro lo voy a copiar y lo subo cincuenta centímetros y lo subo bueno hijo puedo generar una varilla como ustedes la quieran toda esta varilla la hago un bloque entonces voy a insert creo un bloque crear bloque le doy un nombre le doy un nombre le doy un punto base que sería centro del cilindro selecciono objetos y listo ok hasta ahí estamos lo ahora bien voy a colocar la varilla cada diez centímetros en la línea que marqué aquí en el antepecho para hacer eso coloco el comando mesur se llama me azure me azure me azure como se lee con esto me azure y le doy enter él me va a decir seleccion cada cuanto voy a colocar cada punto diez centímetros aquí quedó algo más me azure que me azure bueno él dice seleccione lo que voy a a dividir o sea la línea luego me dice de qué grande o cada cuánto voy a ponerlo pero ahí da la opción de bloque voy a seleccionar voy a seleccionar bloque me pide el nombre del bloque lo que se llama varilla y luego me dice que si lo vas a visualizar le digo que sí y cada cuánto voy a ponerlo entonces le coloco cada punto quince centímetros para que no quede tan ligado y listo ahí está aquí hubo un error no debió haberme lo puesto de esta forma vamos a ver le doy mover le doy mover p bueno lo coloco como debe quedar ahí está la rejilla tal como se estaba pidiendo aquí lo que parece es lo que seleccioné no fue la línea la polimia la línea no importa ahí tiene la manera de hacer una rejilla ¿listo? a eso le pueden adicionar lo que ustedes quieran al bloque por ejemplo un círculo aquí hacen el bloque con un círculo para que él quede pegado y generen círculos dentro de él bueno la creatividad de cada uno hacer los los elementos de los muebles de de la piscina las mesitas bueno todo eso sirve para hacer el ambiente así listo entonces ahora nos vamos a visualizar y colocamos la única vista que tenemos aquí que es perdón perdón nos falta algo todavía entonces voy a colocarme en Wilfred en planta para hacer la ubicación del sol como no hace falta hasta ahí está claro los materiales la ubicación de los árboles los ser comunes y todo el resto de todo generar la perspectiva el como lo habíamos dicho antes aquí está ubicado en lo que se llama distant light voy a aplicar distant light aparece el cuadro que ustedes conocen yo tomo la opción no la recomendada ahora luego me pregunta que si que las luces van a estar frente a una medida fotométrica o sencillamente voy a colocar la luces o más me pide abajo la ubicación de la luz de la luz yo le doy punto xy tienen que pensar aquí que la luz debe quedar a un ángulo de 45 más o menos lo ubicaría aquí digamos que el todo está pagando por comunal el NAP lo coloco aquí y me pide altura yo le voy a poner unos 25 metros de altura luego me dice que le de la dirección de salud nuevamente le doy punto xy dice donde y se la dirijo en forma diagonal hacia la casa como ese ángulo debe ser casi a 45 grados yo estoy a 25 metros le debo quitar 6 para que quede más o menos en ese ángulo ya que le quito lo coloco al 19 perdón a 6 metros vamos a ponerle 7 metros en cargo enter bien el sol no tiene una un icono por eso no aparece nada ahí lo que acabo de hacer es generar el vector de luz el vector de luz y la dirección del rumbo ahora miremos que pasa aquí en planta con el render y como quedó la luz ubicada en este terreno es importante es importante que para hacer esta parte no hayan colocado luces internas nada sino solamente la luz del sol ahí pueden ver la dirección del sol es lo que quedó alumbrado o iluminado entonces parece que esta algo correcto miremos ahora entonces la perspectiva coloquemos la cámara y le damos render para observar como quedó la fachada iluminada y cuál va a ser el contraste de de luz y de sombra de su pachada aquí la tienen ahí está iluminada le faltó un poquito de ángulo para que quedara esta sombra del alero y entonces proyectaba mucho mejor pero ahí ya pueden darse la idea de lo que sería la perspectiva de dios de dios claro que falta ocultar unos materiales nuevamente se genera dos cosas como en el fondo esta oscuro entonces usted diría no es una perspectiva nocturna usted puede darle tonos cálidos cambiándole el color al bombillo también se puede hacer al control o cambiando el fondo cambiaría entonces la intención de esa perspectiva entonces vamos a arreglar eso aquí primero le voy a colocar el material lo que no lo asimiló Entonces voy a cambiar el fondo, ya saben MUTE, NAME MUTE, voy a la cámara y le cambio en el fondo, background, ya lo dijimos, voy a darle una fotografía, una imagen, busco la imagen, voy a buscar ir acá a las fotos y buscar por ejemplo un paisaje, puede ser una montaña o puede ser algo mucho más como atardeciendo o le puedo poner un fondo como este o un cielo mucho más claro, bueno, todo va a tener un efecto diferente sobre el elemento, vamos a ponerle esta montaña, se la abro, recuerden colocar aquí, ajustar la imagen a un modo stretch, le doy ok, ok, se escurre, aplico y ok. Observen que la perspectiva queda muy por debajo de la, muy alta digo de la montaña, voy a bajarlo un poquito, para que salga la montaña un poco, ahí le doy el render, para ver que pasa, ya lo puse, bueno, apenas salió, apenas salió, aquí la montaña, de pronto el color del prado, está muy oscuro, habría que reclararlo un poquito, el material, y ahí tendríamos pues una, aquí va, un render, un render, yo le recuerdo mucho, lo estoy haciendo aquí en minutos, pero estos render no son así, no tienen que estudiar, no tienen que darles el tiempo, hasta que queden como requieren, un render, o sea, entre más real, un render, va a ser mucho mejor, un puesto de obra mejor, si no puede hacer un render así nomás, no, no, no tendría sentido, igual ya saben ustedes, si quieren cambiar ese fondo, pueden darle un degradado, un color normal, cualquier cosa, puede cambiar el ambiente de esta, si quieren colocar luces, diciendo que es un tono, en unos postes, buscando ya sea, la luz, como punto, no como una iluminación general, oigan eso, porque es diferente, plantear este tipo de iluminación, a una luz muy puntual, voy a hacerle el cambio, a este material, lo que voy a hacerle el cambio, ya darle un tono mucho más claro, mirando hacia el amarillo, y esto, creo que ahí mejora, vamos a mirarlo, que tanto me gusta, bueno, ahí quedó un boludo, un poco más claro que el anterior, pero un poquito mejor, no, a en cuanto se podía aclarar, otro poco más, para que quede menos oscura, vamos a aclararlo, esto no tiene, un poquito más claro, y este RT, lo voy a cambiar también, un poquito más claro, mirando a la luz, un poquito más claro, ya quedó un poco mejor, ya se puede ver la sombra, listo, un poquito más claro, un poquito más claro, ya quedó un poco mejor, ya se puede ver la sombra, listo, un poquito más claro, ahora, la luz del sol, también puede ser, observen aquí este botón, que dice sky off, yo puedo prender, un fondo, que tiene por defecto, que se llama el cielo fondo, o el cielo con iluminación, lo puedo colocar, activarlo, para que el, miren ahí cambia, el fondo, mirenlo, cambia el color, el color, incluyo, da un poco más de, claridad al espacio, también puedo, utilizar, no en, la dirección, como dijimos, prefiero, buscar una localización, dentro de, mapa, porque le digo que sí, aquí me está montando, un mapa, donde quiero ubicar, el sol, ponerlo, se me olvida mucho de Colombia, o más que a Sudamérica, Bogotá, Cáliz, y el que no tiene, no tiene, la probabilidad de, no tiene, está definido, no definido, no es, no aparece, O también puedo crearlo, no con localización, sino con, tengo yo una posición de la chis y la puedo montar ahí. También puedo variar por ejemplo la intensidad, el color de este tipo de luz, lo mismo que la intensidad del fondo, del background, cambiar las alturas o la localización. Aquí me está diciendo si está en iguana, ok, bueno, estas son las propiedades, en este botoncito, entonces puedo hacer todo lo que estamos haciendo. Activen las sombras Full Shadow para que quede bien marcado el render por las sombras, que a veces se pierden las sombras. No. Que me ya es posición del sol, porque no sería la única manera, ¿listo? ¿Alguna otra inquietud? Recuerden entonces, cuando ya tengan los render, o el render, voy a volver otra vez a la vista de cámara, bajando todo el cerro, el botoncito de acá, y grabar la perspectiva, salvarla, ir a la carpeta, y colocarle JPG, recuerden eso, por favor, van a mandarlo por plataforma, luego escribe, no es que la plataforma no me dejó, la plataforma le da vida, ¿no? Es usted el que se olvidó de colocarle JPG, por eso queda pesada, no es que la plataforma no lo deje, si usted no está, dígame, cualquier tamaño, JPG, JPG, no con la extensión, porque queda demasiado pesada, y no la van a poder hacer, ¿listo? Ya está grabada, entonces, la pueden enviar, deben tener, una serie de, renderes interior y exteriores, para poder generar, sobra, la, 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 data, ¿no? Tengan en cuenta, eh, si no hay preguntas, entonces, mando la bola, Termina en esta parte Bien